Viene nada más a ver, a ver algunas cosas antes de irme y vean lo que me encuentro. Una, apareamiento, pero bien cruzado. Aquí tengo, no me acuerdo. Ah, también está de monillita. Ajá, ¿verdad? Parece en el zone. Parece en el zone. Está bonita, ¿verdad? Que sí me gusta más la... A mí me gusta esto. Es hembra. Ah, esto sí moja, mamá. Así es, se ve ya cuando los atrapasean. Te gusta, llévatela. Te gusta, llévatela. No. Por los gatitos. Me prometieron una perra inteligente. Y ya no tienen ni un dream marchón. Y aquí es algo muy común, que los cuatis... Se acerquen a la gente para obtener comida fácil. A ese, ¿qué le diste? Tortilla. Tortillita. Hola. Piensa que le voy a dar la de comer. Vamos a darle de comer algo. Pues es el ecuador. Le vamos a dar de comer... Una tortilla, pero... Vamos a aprovechar para mostrarles... Esto... A que nadie sabe de qué se trata. Mira, mi amor. Es un macho, ¿no? Se comen. Ni idea. Porque son de grupo, ¿no? ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Pulga de mar. ¿Pulga? Sí. Conocidos como Pulga de mar. Es un platín. ¿Puatín? ¿Y qué tal les parecieron? ¿Ricos? Están ricos. Bueno, amigos. ¿Ricos, Charlie? Están ricos. Es el que tenía. Es lo que tenía, pues, le digo que se le cuadró lo que. Ah. Toma. 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 Ven. Y aquí rápidamente les voy a mostrar cómo maléfica, a pesar de lo que se creía por su mal carácter, al día de hoy ya tolera, pues, un poquitito, un poquitito de manejo, por lo menos mientras se está comiendo. Así que, ahí va, ahí va. Bueno, amigos, aquí está el desenlace de la apuesta de Antrax. Hay suerte y al mismo tiempo no, pero más creo que sí. Miren, chequen esto. De cuatro huevos que había de nuestra Antrax, los cuatro son Antrax. Una Antrax albina, lavender. Una Antrax, que es la que se me hace muy raro el color, que siento que incluso podría ser Antrax mochino. No quiero ilusionarme, la veo muy, muy, muy clarita, pero al mismo tiempo la veo oscura para ser Antrax mochino. No lo sé, la verdad es que estoy un poquito sacado de onda. Esta es un Antrax que es normal. Aquí se le ve la panza, por eso también se ve muy clara. Pero, ay, no lo sé, quisiera ya verlas afuera. El cordón umbilical, por ejemplo, de esta todavía está muy ancho. Entonces todavía no las podemos sacar, tenemos que dejarlas pasar, dejar que pase todavía un ratito. Pero si nosotros vemos la cabeza de esta, vean el color, versus la cabeza de esta, esta está más oscura. Esta pues es un Antrax lavender, así, sin más. ¿Cómo ven, cómo ven? Pero bueno, que haya sido Antrax por Head Antrax, y que cuatro de los huevos hayan salido Antrax visuales, eso definitivamente es muy, pero muy buena suerte. Y lo malo, ¿dónde viene la mala suerte? ¿Se acuerdan de que había un huevo como mal etiquetado de Atena? Era este. Desafortunadamente no pudo abrir por ella sola. El mal etiquetado, pues le costó la vida, aquí dice que era de Antrax. Es una lavender, o sea que podría haber sido una lavender Head Antrax, pero no. Yo creo que esta fue una, esta era hija de Atena, de la lavender sola. Llegó su tiempo, la etiqueta se etiquetó como Antrax al revés. Estaba, vean, ya por debajo ya no tenía casi agua, estaba muy, muy deshidratado, ya casi no tenía agua el huevo. Y desafortunadamente esta reticulada muere. Y ahorita que abría el huevo, chin, ya no tenía vida. Y en contraparte de cuatro huevos de Antrax, que en teoría solamente dos de ellos debieran ser Antrax, por probabilidades, tenemos cuatro Antrax. Entonces, pues así es, así es esto. Siempre la suerte, las probabilidades, y todo juega a favor o en contra. Y bueno, vamos a despedirnos. Y con esta bonita Phantom Tiger Platinum Head Mocha o Albina Purple. Hasta la próxima, amigos, un video corto. Pero bueno, el desenlace fue ese. Había que compartirlo. Cuídense, bye. Y bueno, amigos, ya están estas afuera. Así que aquí mismo en el video lo voy a incluir. Para que no quede tan pequeño y para que al final vean al animal fuera. ¿Qué es lo que hace Antrax? Mucha gente dice, pues, no sé, yo solamente quiero que mi serpiente sea una serpiente albina. Pero quiero que vean lo que hace Antrax. En los costados, las rosetas o rosettes, que son los puntitos blancos que tiene una serpiente nominal, en Antrax se fusionan y hacen un stripe, que vendría siendo una línea en todo el lateral. Pero la línea es completamente irregular, ¿no? Disculpen a mis perros que le están ladrando a los pájaros. A ver, vamos a... Dejen en paz a esos pajaritos. Pajaritos, por favor. Pajaritos, por favor. Pajaritos, por favor. Por favor, déjenme hacer este video. Ya, ya está. A ver, les estaba... Les estaba platicando. Aquí están, aquí están las Antrax. Ese, ¿no? Los costados. Los costados de Antrax. Ahí están. Una línea que sube, que baja, que alrededor tiene colores lilas, en este caso el color lavanda de Antrax Clavender. Y en el dorso, vean esto. El dorso tiene como unas bolitas, no sé, mal hechas, pero que... Ese patrón se va repitiendo en forma de círculos casi en todo, casi en todo el... El todo el animal. Esto es, para mí, algo súper, súper increíble en Antrax. Vean aquí, lo mismo, vean el dorso de este Antrax. Muchas como bolitas en el dorso. O sea, es completamente diferente en lo que nos ofrece el patrón del pitón reticulado nominal. Esa variabilidad fenotípica hace de Antrax, para mí, una de las mutaciones favoritas. O sí, o sí. Y bueno, para muestra, está aquí este par. Desafortunadamente, en esta camada solamente tuvimos cuatro Antrax. Dos de ellas, pues ya están, se puede decir que ya están dadas. Y solamente tengo una Antrax, que sería esta, normal, que son 100% Hed Mocha o Albino Clark. Y una Antrax Lavender, que es la que estamos mostrando aquí. Pero vean, o sea, de verdad es que Antrax está, por lo menos para mi gusto particular, por arriba de muchas, muchas, muchas fases. Y hace combinaciones súper, súper bonitas. Ya les estaré mostrando más combinaciones en próximas camadas. Esperemos que este año tengamos suerte con la mutación. Quiero intentar hacer cosas nuevas con Antrax. Porque hay muy poco, casi no hay nada en Antrax, en nuestro país. Hay muy poco, digo, hay otros criadores que están trabajando muy bien, como Oscar. Un amigo de Veracruz. Él tuvo una camada de Antrax, que la verdad es que salieron animales hermosos. Y pues bueno, aquí, aquí se queda este video. Con estas dos muñecas. Esta Antrax, las dos ya llevan una comidita aquí. Y entonces, va súper bien. Va súper bien. Esto es lo que hace Antrax. Líneas laterales irregulares en el dorso. Un patrón que se cierra. Y a los lados de ese patrón, cerrado como tipo circulitos, queda un patrón no completamente limpio. Después se vuelve a saturar los lados. Los ojos los hace oscuros. Normalmente la pupila es mucho menos visible en Antrax, que en la mayoría de los combos. Dándoles una apariencia que, pues, yo digo que es apariencia alienígena. Así un ojo oscuro, ¿no? Así, oscuro, oscuro. Entonces, ahí está. De verdad es que muy poquitas Antrax salieron, pero contento con el resultado. Coisa mucho. Próximamente, esperen la actualización. Las Kaos ya están naciendo. Y también les voy a mostrar video pronto. Y ya sabes, amigo, like, suscríbete y comparte. No olvides suscribirnos a nuestras redes, Instagram, chingales, productores. Que puedas seguirnos en Refix Kraken, porque tenemos muchas sorpresas. Y ya sabes, ame la vida, porque la vida rica. ¡Gracias!